¡Ajajajajaja! ¡Ajajajajaja! Y creo que hay veces como esto que nos cuesta un poco de trabajo, tomar, es que me pueden decir, ¿cómo puedes tomar lo positivo de que se inunde o de que me haga una hora más a mi casa, regreso? Y verdaderamente sí hay cosas que de repente sobrepasan a nuestro positivismo, como eso, así que en esas ocasiones creo que lo más conveniente, hay que ser precavidos, si nos es posible salir un poquitito antes del trabajo, a lo mejor llegar un poco antes para que no nos agarre tanta gente, que no se nos olvide llevar nuestro paraguas si tenemos un impermeable. Yo soy súper pro de las botas de agua, me gustan mucho y la verdad es que a mí me cambiaron la vida, sean muy precavidos, intenten compartir transporte con algún compañero que viva más cerca, no sé, buscar alternativas porque no podemos hacer nada para modificar el clima, podemos hacer algo para que nos inunde tanto como no tirar basura, cosas que ya sabemos, pero a grandes rasgos no están en nuestras manos lograr un cambio radical inmediato, entonces tenemos que buscar qué tenemos que hacer para que esta situación sea menos desfavorable de lo que está haciendo. Pues sí, yo en lo personal voy a ver si del trabajo me salgo un poquitito antes para que no me toque tanto tráfico y porque les digo que mi casa así está como en el bosque y hay mucha neblina y cosas así y de repente hasta para levantarse es un poquito de, un poquito más difícil, ¿no? No sé si a ustedes les pasa eso, pero bueno, como les decía, tomar nuestras precauciones en este tipo de cosas donde no solo depende de nuestra actitud sino de otros factores externos, pues hay que buscar la forma de mejorarlos y sí intentar no enojarnos porque nada podemos hacer para cambiarlo. O sea, si está inundado y nos vamos a tardar, ya nada vamos a poder hacer para cambiar esto, entonces pónganse a platicar con el de al lado, intenten hacer el rato agradable porque en verdad hay circunstancias de la vida que cuando no se pueden cambiar hay que buscar la forma de tomarlas por el lado amable y pasar bien el rato. Y pues sí, hermosos, eso es lo que les quería decir y recuerden como siempre les digo que los lunes es un excelente pretexto para empezar proyectos nuevos, para lograr nuevos objetivos. Yo en lo particular esta semana quiero tomarme mi jugo verde de nuevo o voy a buscar alguno que tenga avena en las mañanas porque fíjense que luego me cuesta mucho trabajo el horario del desayuno y luego ya estoy desayunando a la una de la tarde. Ya tuve un lapso de ayuno muy grande, entonces esta semana quiero tomarme un licuado que ya tenga pues verdura y tal vez les digo avena, voy a ver para que mi cuerpo no esté trabajando sin alimento porque pues son cosas que nos dañan. Entonces ese es uno de mis propósitos de esta semana. Y pues bueno hermosos, deseo en verdad que estén muy bien, que se cuiden mucho, tápense bien, tómense unas vitaminas, un centrum. Si es el que es efervescente, no estoy muy segura, pero tómense vitaminitas, cuídense mucho, tomen agua, abríguense la gargantita, el pechito, no se olviden que las quiero mucho. Besos mil, hoy ya ven que siempre yo me despido y siempre hay cosas que me pasan. Si ustedes tienen algunos tips para protegernos más de la lluvia, como para mí es indispensable traerme un impermeable, botas, no sé, ustedes díganos, denos consejos, vamos a darnos consejos. Para ver cómo podemos hacer más llevadera esta época de lluvias y de inundaciones que pues lamentablemente estamos sufriendo. Y ahora sí me despido hermosas, no se olviden que las quiero mucho. Eso es mi, nos vemos mañana en el flash informativo. Bye.